El programa aquí en Cancún lleva tres años aproximadamente, lo tomó el Club Rotario de Cancún Zona Hotelera a raíz de que tuvimos el contacto directo con Patti Suárez y este programa lo estamos implementando en escuelas públicas. Actualmente queremos también aunar a nosotros las escuelas privadas y llegar al mayor número de niños en la comunidad. Es un programa preventivo que hacemos desde temprano a horarios, primero reunimos a los papás y a los profesores para hablar del tema y después hacemos la visita a las escuelas de primero a tercero y de cuartos a sextos para darles las pláticas y juegos y canciones para que ellos tengan la fijación del programa en campo, de que les hacemos, qué deben de hacer en caso de que se quemen, el humo, qué efectos tiene y todo. Este programa ahora tenemos la oportunidad de tener el camioncito Museo Intinerante por medio de la Universidad del Sur, la Fundación Micho y Mau y por medio de la Secretaría de Salud Estatal que nos dio la oportunidad de tenerlo aquí por dos semanas. Comenzamos ayer con el colegio Abugaber, hoy terminamos la fase con el colegio y vamos a recorrer varias escuelas públicas y plazas para que también la comunidad se acerque a nosotros. Las escuelas públicas tenemos la Escuela Ejército Nacional dentro de una gama de lista que tenemos escuelas de las regiones 94 y 95 y en las plazas va a haber, estoy tratando de contactar a las personas para hacerlo en la plaza que está en la avenida Nechuté y la otra plaza en la Andrés Quintana Roo. Porque ahí hay mucha población que va los fines de semana y van muchos niños, entonces además de concientizar a los niños, queremos concientizar a los papás porque nos sorprendió ahorita en el recorrido del museo que les decíamos, son varias cosas que hacemos preventivas y les mostramos, oye tú abres el agua caliente o la fría cuando te vas a bañar. Pues no, yo abro el agua caliente, entonces no, debe ser al revés. Los cohetes, los cohetes los prenden solos, no van los papás, yo les pido por favor a los papás, yo creo que nos debemos de dar tiempo para disfrutar con nuestros hijos los cohetes, por ejemplo, siempre hacerlos con un adulto. Otro niño me sorprendió que dijo, yo conecto todo solito y a veces se pueden electrocutar si no es también las instalaciones o las conexiones, ¿no? Entonces ya les dejé de dar eso a las mises y a los niños y a los papás, ¿no? Por eso también les damos una plática a los papás. Otra cosa, la Fundación Mishu y Mau tiene 18 años de fundada, contestando la pregunta anterior, es una organización que, créanme que nosotros nos unimos porque los rotarios nos caracterizamos por ayudar a nuestra comunidad y esta fundación nos abrió las puertas para poderlo hacer y qué más hacerlo de forma preventiva y con nuestros niños que son como esponjitas.